OBS Studio es un programa gratuito para emitir nuestra cámara o videos en vivo, el cual es el más utilizado por los jugadores para emitir sus videojuegos en vivo. En nuestra escena vamos al añadir en símbolo de más y escogemos el que dice texto, el cual nos abre una ventana aparte donde tendremos la opción de ver el texto que queramos colocar así como el color de letra y fondo de mismo texto, después lo podemos acomodar en su lugar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.